Star Trek se entiende igual de mal no es que sea retorcida o extraña ni es difícil de desentrañar hay buenos, hay un malo, muy malo y se pegan mucho y canberbachescan prometieron que no lo negaron sin parar decían que era otro personaje y mira quién era al final con lo bien que me caía Bobor con su rollo de guionista fan y mira en qué quedó su triste palabra canberbachescan si no jueguen unos días de los guionistas y productores de Hollywood ¿de quién es el audio? lo peor es que si miras la trama ni siquiera el malo es él y aunque no hacía falta ni siquiera mencionarlo canberbachescan 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 canberbład lets mirar canberbachescan canberbachescan canberımızı canberbachescu canberbachescan things canberbsc canberb Tout medio canber일�